Esta es Luciana, una mujer bella y sofisticada que ha sabido conquistar el éxito. Aparentemente, Luciana lo tiene todo. Pero Luciana es hoy muy distinta de la humilde jovencita que años atrás entregó su amor por una noche a Juan de la Cruz, el hijo de su patrona. Cuando la madre de Juan se entera de su condición, la echa violentamente de la casa. Sola y sin recursos, Luciana se ve forzada a abandonar a su hija recién nacida a las puertas de una lujosa mansión. Un día, una bella joven llamada Cristina se presenta en la casa de modas de Luciana en busca de empleo. Luciana la humilla, pero decide darle una oportunidad. Cristina se convierte en una gran modelo. Víctor Manuel, el hijastro de Luciana, solo ve en Cristina una posible aventura. Pero lo que surge entre ellos es un verdadero y apasionado amor. Tamara, la prometida de Víctor Manuel, es una joven caprichosa y obsesiva que recurre a una mentira para atraparlo en el matrimonio. Indignada por el romance de su hijastro con una insignificante modelo, Luciana despide a la muchacha. Cristina se ve de pronto sin trabajo, abandonada por el hombre que ama y en espera de un hijo. Luciana ha buscado inútilmente a su hija durante largos años y finalmente va a la iglesia del sacerdote Juan de la Cruz para revelarle su secreto. El privilegio de amar, protagonizada por Adela Noriega, Elena Rojo, René Strickler, Cintia Clipo y Marga López. Dos mujeres para quienes el destino ha deparado la misma prueba. Porque nadie puede arrebatarnos el privilegio de amar.